Los abieros de Navidad Esperemos a don Miguel a ver que he hecho un par de terradejas, don Miguel a ver como le va ¿Vale don Miguel? Si, a usted dice Usted se dan palabra Hermanos, las sardinas, los pescados están en el remance En el remance, donde no hay corriente Ahí están los pescados ¿Vale a tirar la aterralla? ¿No puede? Enseñe, enseñe Vamos a ver, respachín, si sabe tirar la aterralla ¿A dónde la tengo? Allá ven, es el remance Es que los pescados están en el remance Pero mire que el hermano saca Ni las panchas que tienen freídas allí Vamos a ver, raspachín, a ver qué pena No hay nada Vamos a ver, raspachín, a ver qué pena Vamos a ver, raspachín, a ver qué pena Vamos a ver, raspachín, a ver qué pena Yo quiero decirles ¡Ahí! ¿Se lo llevó, se lo llevó? Se lo llevó al Rafa Chino a la vieja. Rafa Chino tiene suerte para pescar. Tiene suerte de hombrar. Aquí ven los cepillos, aquí un combo. Rafa Chino tiene un neumático ahí. Rafa Chino tiene un neumático ahí. Rafa Chino tiene un neumático ahí. Que no lo pierdan, Miguel. No es nada más. Rafa Chino tiene un neumático ahí. ¿Dónde va el toro? Allá lo tiró El blanca de UTA y el este de los colegos en el campo El blanca de UTA ya le pegó por el que está en el campo El blanca de UTA ya le pegó por el que está en el campo Así se fue Al 7% de los mujeres que mandan en la casa y 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